¡Miren chicas! ¡Por fin tengo mi cutie mark! ¡Chicas! ¡Tengo mi cutie mark! ¡Chicas! ¿A dónde van? ¡ olm Kimono! Esperen pendejos ¿Qué estábamos haciendo aquí? Todavía la dijo que busquemos algo llamado Los g-lementos de la armoría. Tenemos que buscar en el almacén de Floreshy ¡Espera un momento! ¿No Floreshy dijo algo sobre no entrar a su almacén? ¡Eh, Floreshy! ¿Quieres jugar a la botella con nosotros? ¡Vamos, chicos! ¡No se burlen! ¡Soy tímida! ¡Alejense del almacén! ¡Eh, yo! ¿Quieres pasar un rato con Floreshy? ¡Ok! ¡Toma eso, pendeja! ¡Sí, bienvenida, Ponyville, marica! ¡Bara-boom! ¡Vamos, chicos! ¡En verdad me tienen! ¡Alejense del almacén, ¿ok? ¡Y la ganadora de este concurso es... ¡Floreshy! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora que gano esto, finalmente me gusto a mí misma! ¡Oh, amigo! ¡Esto va a estar bien pinche genial! ¡Eh, chicos! ¡Miren! ¡Floreshy está toda mojada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Esa es mi menstruación, perra! ¡Mi menstruación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No se rían! ¡Déjenle reírse de mí! ¡Aléjense de mi almacén! ¡Aléjense de mi almacén! Creo que dijo que siempre somos bienvenidos en el almacén ¡Oh, Dios mío! ¡Miren todo este porno! Swag ¡Vaya! ¡Floreshy tiene gustos muy extraños! Sí, pero ¿qué esperabas de una perra tímida que se la pasa todo el día encerrada con criaturas pequeñas del bosque? ¡Sí! ¡Qué fenómeno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Dios! ¡Miren lo que le hizo a Derpy! ¡La convirtió en una tostadora de decoración! ¡Hey, hey, hey! Bien, ya nos jodimos ¡Que empiece la fiesta, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué está sucediendo aquí? Ah, ¿esto no es lo que parece? ¿Por qué las cosas han estado raras últimamente? Mi padre me obligaba a ponerme vidrio en la vagina Sí, ok, bien, suerte con eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.